Hemos implementado en el centro de la ciudad, en la restauración Calle del Sol, San Luis y 30 de marzo, lo que es el parqueate bien, eliminando el parqueo en el lateral derecho con su respectiva señalización y un personal fijo dando movimiento para que los vehículos de transporte público, los taxistas y demás personas que necesitan montar y desmontar pasajeros constantes, pues tengan la facilidad. Hay puntos nodos en la ciudad que conocemos que son críticos, como por ejemplo Guravito, que es un nodo muy crítico, pero el FITRAN, al estar interviniendo en lo que es la avenida 27 de febrero, estamos trabajando en conjunto con ellos para buscar una solución al menor tiempo posible. Esperamos que ya en las próximas una o dos semanas esa situación podamos mejorarla en conjunto con ellos. Hemos estado trabajando con la Fundación Tú Eres el País a través de diferentes intersecciones de la ciudad, dando lo que se llama educación vial, con mimos, una forma entretenida de enseñar a los que transitan en motores, en vehículos, dónde deben estacionar, respetar el paso peatonal. Hemos implementado, como te puedo decir, que en el nodo de la República de Argentina, Estría Zadalá, hacia la Buena Vista, la primera intersección del centro de control y mando de semáforos, en el cual tenemos videovigilancia, red, y podemos ver en tiempo real la situación del tránsito en esas intersecciones y darle mayor fluidez a este.